Como están muchos ahorita escondidos, que no le dan la cara a la gente, ¿por qué? Porque no tienen que decirle, porque todo eso que vendieron antes del 28 de julio fue ciertamente fantasía, porque no entendieron que la negociación era necesaria, que teníamos que sentarnos con el gobierno, que lo dijimos muchas veces, y muchos voceros lo dijeron, para llegar a un acuerdo político. Aquí se habló mucho de transición, ¿cuál transición si tú no te sientas con quienes manejan el poder? ¿Quiénes manejan el poder en este país? La Fuerza Armada Nacional, que por cierto ha sido por ese sector, tiene más de 20 años insultándola, malponiéndola, descalificativos de todo tipo, y entonces después salen con un comunicado llamándolos a que defiendan la democracia. ¿Cuál democracia? La democracia que plantean sectores que llaman invasiones internacionales, que vengan para acá los marines y nos invadan, y destrocen este país. Bueno, yo le digo sinceramente, ahí está el resultado de esa ruta, de una ruta fracasada, por ahí hay una amiga que dice que ese es el comando, mete la pata, que es verdad. ¿Dónde están ahorita? Todos están escondidos, ninguno da la cara. Esperando el 10 de enero. Están esperando el 10 de enero, ¿para qué? Para vender otra fantasía. Ellos creen que va a llegar un avión presidencial de Madrid, con el presidente de Madrid, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañando a Edmundo González, va a llegar a Maiketía, ahí lo van a recibir con honores presidenciales, lo van a llevar a la Asamblea Nacional y le van a poner la banda. Mira, de verdad, yo les digo, sinceramente, vamos a enseriar la política.